Buenos días, buenas tardes, buenas noches, uno nuevo. Algoritmo. Impuesto. Escribí. Dime tus ganancias anuales. Sabéis que lo que pagáis en impuestos depende de vuestras ganancias, ¿sí o no? Entonces, si las ganancias son... Sí, mil, no, al año, al año, al año. Vamos a ver, yo, esto es una pregunta política, este nos va a dar tiempo. Yo, yo, metedme en la cárcel si queréis. Si los ingresos son muy grandes, mayor que 300.000 euros al año, yo le haría de pagar impuestos. Esto me van a meter en la cárcel por decir eso, la mitad. Yo, así se me andorra. Ya, ya, ya. Y si no, si cobra poquito... Lo veis justo, la pregunta, lo veis justo, ¿qué pensáis? Ya está. ¿Cómo lo veis? Ahí está. ¿Cuánto tendré que pagar de impuestos? Pues tendré que pagar de impuestos. Los ingresos por 0.5. Y aquí tendré que pagar de impuestos los ingresos por 0.1. Lo voy a poner como tarea para casa, también. Pero es para que penséis, ¿eh? Yo no...